No entiendo por qué voy Que bueno eres Como sabía estaba ahí, hijo de puta Chupa, polla Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Tenemos rematado en el aire Tenemos rematado en el aire Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Cheto y os traigo un gameplay con la AS-44 La AS-44 es un fósil de asalto de Vanguard Que no se utilizaba mucho por su alto retroceso inicial Y en este último parche lo que le han buffeado Ha sido mayor control de ese retroceso inicial Aunque aún se mueve un poquito En cuanto a Time to Kill Tiene uno de los mejores de fósiles de asalto También cuidado que tiene mucha cadencia Así que ojito con la munición Así que vamos a ver la clase Tenemos el silenciador MX El cañón, el primero si no recuerdo mal Sí La mira por 3x6 Si utilizas en caldera La 2.5 suficiente yo creo para la isla La culata, la última Ya que nos aumenta el retroceso inicial al disparar Y también ponemos la empuñola trasera Que nos ayuda en ese retroceso inicial La punteada De ventaja 1 desativar Que aumenta la velocidad de bala Ventaja 2 disponible Aumenta la velocidad de apuntado El cargador El segundo 60 proyectiles Munición alargada Velocidad de bala Y el acopleto de mano Para controlar el retroceso Lo acompañamos con la Sten Os dejo un vídeo por aquí arriba Con sus accesorios Así que espero que os guste el vídeo Disfrutéis Comentadme que tal os ha parecido Suscribíos si no estáis Mirad si estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente Buen abrazo Chao Nos apuntan Viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Ah me caí a rematar Y no pudo Vienen 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 Hay gente allí En verde Vámonos 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 Sí, aquí tenemos el Bumpy Vamos Bumpy Punti Punti Quieres hacer un parkurto guapo Muerto Punti ¿Allí en el marca uro? Sí Borrado está el compi De aquí Soki, aquí tienes autores Soki, autores Cógelo Ah, me sirve Está abajo el izquierdo Me han metido en la casa De la denuncia Hostia, está arriba Borrado ¡Qué buena! ¡Qué bien, tío! ¡Aquí hay una arriba! ¡Coño, salta! ¿Eso está arriba? Sí, está arriba, está arriba ¡Otacani! ¡No, ahí voy, estoy siguiendo! ¡No, remate! Perfecto, perfecto ¡Racha! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Están en segunda planta, o arriba del todo ¿Por fuera uno? Espera, tengo uno por fuera aquí Blanco sin más Al fondo más gente Miro al lado izquierdo No, no está Espera, que ha batido Estos dos están abajo, no sé Ha batido uno Ah, están aquí en la segunda planta No, me he tirado Bueno Otro Te do Gracias En la habitación esa pequeñita de la escalera Vale, podemos bajar ahí a la tienda que hay varios En la izquierda En la izquierda En la izquierda hay dos Se van para atrás, se van para atrás Muchas gracias Voy, voy No está ¡Mamá, tío! ¡Mamá, tío! ¡Mamá, tío! ¡Mamá, tío! ¡No, no! ¡Más aso! ¡Muy seguro! Te puedo resear, que más aso. ¿Aquí no? Ríndete, si quieres, ¿eh? Vale. Ríndete, está rodeado. ¡Abre! Desde... Están en la ventana de... Hola. De químicos varios. ¡Uh! ¡Paso, tío! Es lo que hay, mametín. Agotido. ¿Y este? Oh, my God. Estudable. No, no. Somos multimillonarios, realmente. Me están mirando estos señores, ¿verdad? No está ahí. Pero no tengo tiendas, o no. No realmente multimillonarios para multimillonariar. No, ya te espera. Bueno, pueden matar a uno también, entonces. ¡Gol! Muy buena, tío. Están cayendo arriba. Ah, está arriba este, ¿no? Sí, sí, está. No, no. No, no, no. No, no, existe aquí arriba. Ah, tío. Sí, 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 sí. Van a entrar en baños, van a entrar en baños. …enemigo descendiendo sobre la zona. Pues me quedan dos. ¡Eh! Quedan uno. Hemos rechazado, ¡claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! He rechazado, ¡uno! ¡Uno! Teil 1. Uno. Está abajo, ¿no? Dos. Ahora quedan dos. E2, E2, E2. E2, hundido. Para mí, para mí, para mí. Solo queda ese. Ya sale otra vez, ¿o qué queda ese? Cracker, cracker, desde arriba. Voy a por el de abajo, voy a por el de abajo. ¿Dónde estás, tío? Ah, está. ¿Hacemos un trincho con el globo, chicos? Sí, 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 sí. No ha llegado el globo. No ha llegado el globo. No ha llegado el globo. Pero vale, va a hacer un 360 igual. Guarda, frack, le he tocado con la… Aquí, 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 espera. 360. Con animación, me rompo las piernas, que no pasa nada. Es como… Vichii. Como sabía estaba ahí, hijo de puta. Chupa, polla. Ya. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo.